Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Y se acerca la línea policiaca, los músculos se tensan Y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si nuestras ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo Que se la ahorra, que se la espuma, cuando cada vez más gente se suma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!